¡Hálzate! Abre los ojos, despiértate Dime qué ves Más allá de lo que nunca soñaste está Este lugar Ya no mires atrás porque no vas a encontrar El camino de vuelta a la realidad Pronto verás que donde has llegado ya La cordura de poco te servirá Tu camino estará donde no llegan tus pies Volarás si crees que no debes caer La libertad ha quedado a tu merced Tu destino será lo que hagas de él Donde el delirio es dueño Y se esconde la realidad Dentro de un sueño Vive este reino de eternidad Donde la luz no llega Y se acaba la oscuridad Lejos del viento Fuera del tiempo Has venido A parar Ya no habrá nadie que dicte ninguna ley Y en tu moral Solo tú Has de hallar luz en la oscuridad Viene en el mal En secreto hallarás De la inmortalidad Sobre cinta y papel Nunca morirás Encontrarás en el viento tu nación Y tu hogar en el verso Y una canción No olvidarás Tu senda de libertad Frente a ramas Y notas te guiarán A su compás Latirá tu corazón Si le suena su ritmo En tu interior Donde el delirio es dueño Y se esconde la realidad Dentro de un sueño Vive este reino de eternidad Donde la luz no llega Y se acaba la oscuridad Lejos de viento Fuera del tiempo Has venido A parar Donde la luz no llega Donde la luz no llega Donde el delirio es dueño Y se esconde la realidad Dentro de un sueño Vive este reino de eternidad Donde la luz no llega Y se acaba la oscuridad Lejos de viento Fuera del tiempo Has venido Donde la voz es brisa Y la música luce el sol Y la música luce el sol Una tormenta Pinta un paisaje En el corazón Busca en los viejos mapas Esa luz Y hay en el interior Y hay en el interior Y haya camino Al reino perdido Allí nacen tus sueños Y tus temores mueren La música es toda La música es toda La música es toda Y la对 tierra La paz es como un planeta En el interior Y hace Sommer Y ya está